Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Sí, sí, son ovejas lo que estás escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Concejero y en los próximos minutos te voy a contar cómo las ovejas y los corderos de Juan Carlos le están complicando mucho esta campaña electoral. Venga, a ver, dinos algo para la radio. Tiene horas eso, ¿eh? Claro, estos han nacido hasta mañana. Madre mía, ¿y ya corren así? Claro, a los dos minutos están de pie. Venga, a ver, dinos algo para la radio. Estamos aquí con el cabrito de Cantalojas. Me ha costado llegar, no te voy a engañar. Muchas curvas, carreteras estrechas de doble sentido. Estoy a más de 1.300 metros de altura, en pleno parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Me encuentro en el pueblo de Cantalojas. Ahí está el alledo de la Tejera Negra, el más importante del sur de Europa y también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Están en extensivo. Están todo el año sueltas en el campo. Pero lo que pasa es que a la hora de cuando paren, pues las traemos a las naves para tenerlas un poco más controladas. Quizás conozcas Cantalojas porque tiene una de las ferias de ganado más importantes de España. Se celebra en octubre desde hace más de 35 años y suele reunir a unas 4.000 personas. ¿Esta es tu nave, Juan Carlos? Sí. Bueno, ya hemos estado viendo. Me ha dicho Jesús que ahí había una que está para parir. Están esas de fuera, casi todas. Porque según va pariéndolas, vamos dejando. Bueno, precisamente el ganado marca la vida de este pueblo de unos 130 vecinos. Te quiero presentar a uno de ellos, a Juan Carlos. Tiene 52 años. Me recibe con su mono azul, pelo canoso, patillas largas y unas manos, madre mía, que manos. Grandes, llenas de durezas, cicatrices que demuestran una vida entera dedicada al campo. Juan Carlos lleva 1.460 días de campaña. Pues nada, aquí la campaña la tienes que hacer, yo pienso, que durante los cuatro años que has estado anteriormente. Porque la gente ya va viendo lo que has hecho esos cuatro años, cómo te comportas. Si ven que eres un derrochón o un malgastador, pues la gente ya se fija en eso, lo que vas haciendo tú en tu propia casa. Es más o menos lo que pienso yo que ve por aquí la gente en los pueblos donde te conocen. Hace campaña electoral, al mismo tiempo que corre detrás de un cabrito que se le escapa. Podríamos decir también que para Juan Carlos la campaña electoral es correr detrás de sus cabritos, ver cómo nacen, que se críen bien. Me cuenta que la mayor de sus preocupaciones es que enganchen bien a la madre para mamar, porque si no se le mueren. Mira, ese no ves, tiene el pezón muy alto, muy grande y no engancha. Nació esta noche y no engancha. ¿Qué significa que no enganchen? Llamamos que no cogen el pezón, la teta. En España hay unos 8.000 pueblos. De todos ellos, 1.300 tienen más o menos unos 100 habitantes. Lejos de corbatas, coches oficiales y estrados, malo es si la campaña en estos pueblos no se hace con el mono de trabajo. Juan Carlos, cuando hablábamos antes en la nave lo de la campaña electoral, es lo más parecido a esto. Con el mono azul de trabajo, bajas a lo mejor al pueblo y alguien te pregunta algo, alguien se interesa por algo. Claro, la campaña es así, que tú pasas a lo mejor por la calle y te paran y dicen Mira, oye, que no me llega bien el agua, que tengo la cometida rota o quiero que me arregles este trozo de calle porque mira, soy mayor y tropiezo aquí, a ver si me lo podéis arreglar. Y es así, el corrillo de boca en boca cuando vas pasando por la calle que te van comentando las cosas que necesita el pueblo. No, aquí se está todo el día, fines de semana, aquí no sabemos ni que son vacaciones ni fines de semana ni nada de eso. Aquí es todo el día, pierdes dinero, ¿sabes? Si ganas no ganas, pierdes dinero, pero lo haces por tu pueblo, por dar un servicio, porque al final nosotros lo que damos los que estamos en ayuntamientos así, que no cobras, es dar un servicio a los vecinos, a tus compañeros. Tú, un empleado de... un empleado de los vecinos. Estamos en campaña electoral. La mayoría de los candidatos seguirán celebrando mítines, visitando barrios, haciendo promesas, pidiendo el voto en definitiva. Juan Carlos va a seguir con su campaña electoral, que supone levantarse a las 6 de la mañana, ir a dar de comer a sus 900 cabezas de ganado y cuidando sus tierras plantando cara a esta sequía que le quita el sueño. Lo hace porque es su forma de vida, la forma que tiene de amar a su pueblo. Y por qué no, porque así demuestra que es un ejemplo para sus vecinos, con la fuerza y valentía de convertirse en el próximo alcalde de Cantalojas. 28M. El Daily. Un podcast original de COPE.